. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te siento sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de tu amigadme. Puedo amear eso que te enaje. Oye, baby, no sea mala. No me dejes con las ganas. Si puso en la calle y tú ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Dígame, te juro que eso no es para ti. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise apurar de ti. Conmigo ves, no se sabe. Un día digo que no hay enloquecí. Yo soy un vaso quizá. Con mi cuerpo negro. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre esa es tu manera. Yo te quiero en quien no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Tás libre como el aire. No soy de ti ni ven a ver. Como tu manita cuando tú te mueves. Esos movimientos así supramente tiene. Sabes manipularme con tu cadera. No sé por qué me duele esa lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y desistiendo. Te salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta revisión soy yo la que mando. No pares cola, tú se amara propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No va a interesar lo que nos ha torcido. Y como un loco sigo atrás de ti muriendo por ti. Dime que pompezo a ver. Dime que pompezo a ver. Dime que vuelto a la mujer soltera. Vente, cuento, de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente, cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descansos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón. Mejor por qué no nos vamos los dos. Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos para sacarnos como caos. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo oriente allá. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Va, la media vuelta de las mujeres solteras. Va, va, va. Como dice. Quiero ver las manos bien arriba de todos los solteros esta noche. Palma, 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 palma Y seguidora, no importa lo que cometerás, mentirosa, solo querés que el amor no cuera, te ha hecho a dondera, que mi vida te haya pasado a érear Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Estás volando reggaeton, y no te falta para nada Lo que siento el corazón, solo te falta que te albón Y si te nota, desde el lejos, tu valiente, tensión de mirar No es tan fácil, enamorada no es tan fácil No es tan fácil, es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a hacer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber No es tan fácil, es que me amas, no te voy a hacer Mentirosa, solo quieres que me amas, no te voy a hacer Que bien saber La noche está para un reggaetón lento, es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres, eres santa tu belleza No vengo a tu firme, si te mueres con necesitas, muévete, muévete, muévete No indica la tira, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba donde están las solteras Y las que no dan bien, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento, es que no se bailan hace tiempo Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Mi mano para el de hacer tu laberinto Y hacer de mi cuerpo tu manuscrito Sube, sube, sube Quiero desnudarte a besos despacito Intentándolo Y esto están mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscándole mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Tú me estás de pesa Yo que eres malicia con de mi cabeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que sabe Ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Desparacido Quiero romper tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Desparacido Quiero desnudarte a besos despacito Mi mano al pared es de un laberinto Quiero hacer de mi cuerpo tu manuscrito Suave, 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 suave No sabe hablar, ¿qué tal la hice para él? Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez soy un poco malo, sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile lo que siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile lo que siento tuyo Eres una porquería Ven caliento más Mami, 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 ven caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías Ya nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gustas casi maquillar Tú siempre a mí me dices que el que trata mal Yo es solo quien es que acabar Dime, ¿de qué tú vas a hacer? Mami, tengo inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no me sientes niña Dile lo que siento tuyo Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quieres ser solo conmigo por razón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espérame, desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espérame, desespera Corazón de seda Mucha cosa quiero hacerte Aprengo y contigo desplendarme Corazón de seda Suavecito como su besito Colorsito de eso que se quedan Company para ella es mi consorte Me patea como un R-pop la matita tiene dolce No es buena de University Ella está pa' mí Yo pa' ella somos superiores Son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La estrella me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de celda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Si suelta el pelo se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedra le mete solo tiene 17 En su vida de soltera no se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo En el ramal Y de malo al querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tomigo Corazón de celda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Que no lo tiene que ser Como loco obsesionado Vivo la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo De nada escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo No sé del amor Perderle el control Pero sin aliento Y que nos lleve el viento Hace un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo por un segundo Solo estoy yo Oh, 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 oh Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Oh, 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 oh Ya lo decidí Oh, oh, oh Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Oh, 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 oh Disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mejor el beso, el sexo es distinto, si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto, dame la mano que estás más segura que nació para mí, me jura y me perjura. Como que hay agua, la nube y el cielo, beber lo que hago, sobran lo que quiero, es mi felicidad, tú tienes la llave, eres más mía que es tuya, y tú no lo sabes. Yo soy tuyo, pero tú eres para mí, y ya lo decidí, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento. Yo soy tuyo, pero tú eres para mí, y ya lo decidí, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento. One, 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 two, three, four, uno, dos, tres. Quizás se le olvidó, que dos veces más unidas le borraron de la piel el Chanel, yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer, agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez, y ya tú ves. Quizás se le olvidó, que se que me quería esa tarde tan fría de invierno, por pasarle atención a la ropa, la cara y el cuervo, quizás se le olvidó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi Dios! ¡Que siempre el día en la batalla, cualquier que merece, no pide! Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice, es que amar con habilidad nunca ha sido posible. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no me llevo a sus besos, que son traicioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Three, four, uno, dos, tres, cuatro. Mamita, que diste bendiga y que sigas pa'lante, que busques tu vida, que busques un amante. Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto. Tú no puedes con mi vida, bueno, mami, perfecto. Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto. ¡Ay, mamita! Eso no existe. Eso es un cuento. Eso es un chiste. Te lo digo en español, inglés, hasta en chino. Yo no cambio por nadie. Yo sé quién soy. No te gustas, entonces me voy. The grass always looks greener on the other side. Say you get to the other side. ¡Ay, mi Dios! Y si has perdido la batalla porque el que merece, no pide. Que me amara y quisiera de la forma y que yo lo hice. Este amar con la habilidad nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus brazos que son tensioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual. cati, 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 cati,... Seguirás con un Mark duchero sin veras�. Alepa, muy amal, escuk with me dono. Necesit, no amo, sexit. Que me amare. ¿Qué vamos, qué vamos, qué vamos, qué vamos, qué vamos pa' la jodera, pool, baby? Chiqui, 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 chiqui Terremoto, 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 Terremoto Sheki, 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 tú la ves. Cómo hacer lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba del combo en la mesa. Salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la tierra, pues ya en carrera. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a petar. Echate eso pa' acá. Las nalgas para atrás. Tra, 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 tra. Ay, es que va a petar. Echate eso pa' acá. Las nalgas para atrás. Tra, tra, tra. Con tu hija y sin que el Duri, cuando le roce el Buri. Le tiro sustancia más creyente que el Churi. El Yejo por LeFell cuando me lo mueve. Sopar el rap acaso sin llevar una nueve. Se exploca como un peyna y yo exploco muy largo. Me reben la pista y su cintura le margo. Le gusta la cueva, porque es una fresca. Si tapa el baile, veo que se come este barretón. Sheki, 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 Sheki. Sheki, 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 Sheki. Sheki, 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 Sheki. Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Sheki, 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 Sheki. Sheki, 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 Sheki. Tiene una saluca en su piel